Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Hoy vamos a cantar, a cantar una canción de Sakira. Aquí tenemos un CD de Sakira y vamos a cantar la canción Que me quedes tú. Vamos a aprender muchos verbos con el subjuntivo. Son muchos deseos los que hay en esta canción. Los deseos, recordamos, podemos utilizar que o deseo que o espero que. En este caso, Sakira utiliza la forma que y subjuntivo. Recordamos cómo funciona el subjuntivo. Cuando es la primera conjugación, los verbos acaban en E. Cuando es la segunda y tercera, los verbos acaban en A. Por ejemplo, trabajar, trabaje. Aprender, aprenda. Y de vivir, viva. Si es la primera persona, ¿vale? ¿Qué pasa cuando son reflexivos? Necesitamos los pronombres reflexivos. Por ejemplo, del verbo concentrarse. Si me refiero a la primera persona, a mí, yo, me concentré. Primero el pronombre reflexivo y como concentrar pertenece a la primera conjugación, acaba en E. Que yo me concentré. ¿Vale? Y así sucesivamente. Depende de a la persona a la que nos refiramos. Vamos a cantar, chicos. Son tres partes que se repiten, el estribillo. Vamos a intentar cantar lo mejor que podamos, ¿vale? Y atentos a la letra y despacito. Vamos allá. Que se arruinen los canales de noticias, con lo mucho que ve la televisión. Que se vuelvan a las picoadas las sonrisas, y se extienden todas las puestas de sol. Que se supriman las doctrinas del bebé. Que se terminen las películas de acción. Que se destruyan en el mundo los placeres. Que se escriban hoy una última canción. Pero que me quedas tú, me quede tu abrazo, y el brazo que inventas cada día. Y que me quede aquí, después de la ocasión, para siempre tu melancolía. Porque yo ya lo sé, sí, sí, yo dependo de ti, si me quedas tú, me queda mi vida. ¿Cómo va? Vamos ahora a la segunda parte. Atentos, despacio. Y que desaparezcan todos los vecinos. Y que se coman las obras de mi inocencia. Que se vayan uno a uno los sonidos. De cualquier ni pedazo de conciencia. Que se consuman las palabras en los flashs. Que contaminen todo el agua del planeta. Aunque renuncie en los cilandros y sabios. Y que suena hoy hasta el último poeta. Pero que me quedas tú, me quede tu abrazo, y el brazo que inventas cada día. Y que me quede aquí, después de la ocasión, para siempre tú, mi melancolía. Porque yo ya lo sé, sí, yo dependo de ti, si me quedas tú, me queda mi vida. Bueno chicos, pues nos queda la última parte y otra vez la repetición, ¿vale? Del escribillo. Vamos allá. Quiero que me quedas tú, y me quede tu abrazo, y el beso que inventas cada día. Y que me quede aquí, después de la ocasión, para siempre tú, mi melancolía. Porque yo ya lo sé, sí, yo dependo de ti, si me quedas tú, mi maravilla. ¡Perfecto! Vamos a ir con el texto, mirando todos los verbos que necesitamos del subjuntivo, todos los deseos. Empezamos. Que se arruinen los canales de noticias con lo mucho que odio la televisión. El verbo es arruinarse. Que se vuelvan anticuadas las sonrisas. Volverse. Que se extingan todas las puestas de sol. Extinguirse. Que se supriman las doctrinas y deberes. Suprimirse. Que se terminen las películas de acción. Terminarse. Que se destruyan en el mundo los placeres. Destruirse. Y que se escriba hoy una última canción. Escribirse. Ahora vienen dos verbos que no son reflexivos. Uno, el primero, es el verbo quedar. ¿Vale? Entonces, pero que me quedes tú y me quede tu abrazo. El siguiente sí es reflexivo y es quedarse. El significado de permanecer. Y que me quede aquí, después del ocaso, para siempre tu melancolía. Porque si yo dependo de ti y si me quedas tú, de nuevo el verbo quedar, y me queda la vida. Que desaparezcan todos los vecinos. Este verbo es desaparecer. No es reflexivo, pero está en subjuntivo. Que desaparezcan. Y se coman las sobras de mi inocencia. Comerse. Y se vayan uno a uno los amigos. Irse. Y acribillen mi pedazo de conciencia. Acribillar. No es reflexivo. Que se consuman las palabras en los labios. Consumirse. Que contaminen todo el agua del planeta. No es reflexivo. Contaminar. Que renuncien los filántropos y sabios. No es reflexivo. Renunciar. Y que se muera hoy hasta el último poeta. Morirse. Ahora lo que podemos hacer es escuchar la canción de Sakira. intentar comprender el significado. Y después, pues la cantamos. ¿Vale? Y que lo pasemos muy bien durante este confinamiento. Que lo vamos a pasar fenomenal estudiando español. ¡Chao!